Te lo voy a decir de la manera más discreta que puedo, pedadito del 8 Si tú te vuelves a meter con Paty, te voy a hacer pedacitos, pedadito del 8 Te voy a romper todo lo que se llama cara y no te voy a dejar nada en mi pelota cuadrada Y además, voy a incendiar tu vasil